El organismo de agua potable SASAR emprenderá un programa del cuidado del agua en instituciones educativas del municipio de Río Verde, con el fin de promover su cuidado en el que colaborarán padres de familia y directivos de las instituciones. Quiero decir que tuvimos una reunión con la dirección de este organismo, nos giran una invitación para promover lo del Día Mundial del Agua que está establecido para el 22 de marzo, y la unidad regional tuvo a bien invitar a los cuerpos directivos para que pudieran ser parte también de la participación en cuanto a organización de actividades propias que enaltezcan los valores del cuidado del medio ambiente y la preservación de este vital líquido. Este fue el motivo de la reunión convocada por su servidor a instancias de una apertura en el organismo para poder llevar actividades que nos permitan el cuidado del agua. El programa se llevará a cabo en planteles educativos de nivel básico y consiste en supervisar las áreas internas con el fin de detectar si existe alguna fuga. Vamos a iniciar un trabajo de supervisión en las áreas internas de las escuelas, claro, en colaboración con los directores y los padres de familia. Y si los daños que pudieran tener ahí en los baños, en los zapitos, en los cerrajes, la instrucción del presidente municipal es que con costo al organismo de agua potable y con trabajadores del organismo de agua potable se hagan esas reparaciones que sean mínimas. Gildardo Moreno, director del organismo operador, comentó que de encontrarse alguna fuga serán reparados por parte del SASAR y resaltó que estas acciones se llevarán a cabo durante todo el año. Este, enfocado, claro, a que no se desperdicie el agua y poder tener ahí un control en cada una de las escuelas. Si de este proceso se llegasen a detectar que hay falta de reparaciones mayores en el área de infraestructura hidráulica de las escuelas, bueno, se les hará saber en la medida que se ha detectado a los padres de familia para que actúen, ya en consecuencia, sobre situaciones que a lo mejor nosotros ya no vamos a poder atacar, pero con las escuelas vamos a trabajar muy de la mano y no nada más este mes, sino ya es un proyecto para todo el ejercicio fiscal 2019, tal y como nos lo ha instruido nuestro presidente municipal. Para Noticieros, Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.